¿Qué es una cuota moderadora y quién debe pagarla? Una cuota moderadora es un pago que usted debe hacer cada vez que va a ir por un servicio de medicina general, especialista, exámenes, odontólogo, entre otros. Los únicos servicios excluidos de este pago son los servicios de promoción y prevención, como por ejemplo un control prenatal para las mujeres embarazadas. ¿Quiénes deben pagarlo? Las personas que hacen parte del régimen contributivo de salud. Las personas que están afiliadas al régimen subsidiado están exentos de este pago. ¿Por qué hacemos este pago? Es una forma de moderar y de racionalizar el uso de los servicios de salud y de esta forma contribuir a las finanzas del sistema de salud. Ayúdanos a que Nueva EPS también cuide de ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. ¡Gracias!